Nuestro país, chefs nacionales e internacionales de gran trayectoria formaron parte de Gastronomía 2.0, evento que congregó a decenas de futuros cocineros de diversas escuelas del país. El objetivo principal de sus organizadores fue dar a conocer las nuevas tendencias de la cocina vanguardista que aportarán al turismo ecuatoriano. Se llevó a cabo en Guayaquil la segunda edición de Gastronomía 2.0, evento que contó con 21 exponentes quienes participaron en conversatorios y ponencias individuales. Mike Ruiz, presidente ejecutivo del evento, destacó la presencia de chefs nacionales e internacionales. Como exponente principal estuvo Ricardo Sanz, cuatro estrellas Michelin, con diferentes marcas en el mundo, manejando restaurantes de cinco estrellas superiores de gran lujo. Javier Endara, ecuatoriano que triunfa en Madrid. Alex Clavijo, ecuatoriano que triunfa en Barcelona. Diego Mantilla, en Bolivia. Zorin Wong, viene de Lima, de los chefes ejecutivos en su hijo hotel. El lobby del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC fue la sede principal del Congreso. Este año ya se hizo la herramienta de Hospitality que concentraba un coctelero internacional, Francesco Caballoni, italiano, uno de los mixólogos también más grandes que existen. Estuvo Roberto Rabotti, uno de los cocineros italianos en el país. José León, un gran cocinero ecuatoriano. CNT Play realizó el lanzamiento de Huele que Alimenta, el primer programa de alta gastronomía ecuatoriana que es protagonizado por el chef Mike Ruiz.